Ya. Ya. Pero la gente que en ese cuarto. María. 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 Mariquita. María. Bonita es una pasión. Cuando nos trae a la greña. Se me bajó el corazón. A recordar a mi dueña. María. María. Mariquita. María. Yo no soy salsa y lloro, pero a veces ya no aguanto No más tuveme tanto a pensar en mi María, 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 amiguita mía Dicen que me han de margar con una madaga muy fría Las heridas que me matan en las causas a mi María, 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 mariquita mía